Los avances y las nuevas actualizaciones en urgencias y emergencias nos obligan a los profesionales enfermeros a estar al día de forma constante. Esta actualización es vital para ofrecer los mejores cuidados a nuestros pacientes. El 20 de febrero realizaremos en las aulas de FUDEN la jornada de soporte vital avances en urgencias y emergencias. En ella podrás asistir a ponencias sobre las últimas actualizaciones de las guías de la Asociación Americana del Corazón en 2019, el uso del ECMO en emergencias, donación de órganos y el manejo de hemoderivados en las misiones EMS. Además, contaremos con una mesa sobre soporte vital avanzado de enfermería en las diferentes comunidades. ¡Os esperamos!